Existe una forma muy eficiente para cambiar la orientación de un documento dentro de Ilustrador. Por cierto, estoy en un área de trabajo que se llama Aspectos Básicos. ¿Qué vas a hacer en el teclado? Vas a presionar Shift-O o vamos a seleccionar con un clic la herramienta de mesas de trabajo que está activa desde la versión CS4. En la parte derecha te vas al panel de Propiedades y vamos a dar un clic aquí para cambiar la dirección de la mesa de trabajo. Sin embargo, voy a poner Ctrl-Z, voy a hacer lo siguiente, voy a crear una nueva mesa de trabajo y ahora voy a rotar esta nueva mesa para hacerte caer en cuenta lo siguiente, que la nueva mesa se ha puesto sobre la primera mesa y al rato de arrastrarla o separarla se van a llevar esos elementos que están ahí. ¿Qué te recomiendo hacer en esos casos? Primero, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Una vez que la has creado, simplemente sepárala un poco y ahora sí con un clic la vas a rotar y con esto has solucionado tu problema.